Mezclo 2 kilos de ¿De qué? No me gusta 2 litros De vino De alta calidad De 10 euros litro Con 6 litros De vino peleón De 4 euros el litro Los mezclo ¿A cuánto tengo que vender la mezcla? 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 Entonces siempre que hago una tablita Por un lado hay que poner La cantidad Por otra el precio Y por otra el total Tengo que poner una fila para el vino de alta calidad y otra fila para el peleón. Cantidad, dos litros de vino de calidad alta. Precio, 10 euros el litro, por tanto me he gastado 20 euros en ese vino. Y de vino peleón, 6 litros de vino peleón a 4 euros el litro, me gasto 24 euros en el vino peleón. Si los mezclo, en total voy a tener 8 litros y me habrán costado 44 euros. Entonces, ¿a cuánto lo tengo que vender para que me salga igual? Que si no los mezclaré, pues está claro que para calcular el precio tengo que dividir lo que me he gastado. Podéis hacerlo como una ecuación. Aquí es esto por esto igual a esto. Esto por esto igual a esto, para que resulte igual, esto por esto tiene que ser igual a esto. 8X tiene que ser 44 euros, o sea, el dinero total que me he gastado entre los litros. Y eso da 5,5 euros. Entonces el precio de venta es 5,5 euros. Para que me quede igual. ¿Ok? Fácil, ¿no? Ahora, el problema se complica cuando me dan el precio y quiero saber los litros. ¿Vale? Entonces voy a hacer el mismo, con los mismos datos, pero con otro enunciado. Voy a poner aquí. 2 litros, 10 euros. 6 litros, 4 euros. Y vendo a 5,5 euros. Se voy a poner, por ejemplo, la cantidad de litros de peleo. 1 litros de peleo. 5,5 euros. 5,5 euros. 6,5 euros. 8,15 euros.